¿Qué es el apoyo multitudinario de los compañeros del Ministerio Nacional y de otros sectores sindicales? Recibimos hoy el apoyo de algunos señores diputados electos del Frente Amplio y hemos recibido información de que todo el sector sindical y social de este país se está apoyando porque cuando un solo trabajador no recibe el salario justo, completo y oportuno en su momento, cuando debe ser, se comete un delito contra él porque se le está violentando el derecho a recibir ese salario. Y es hoy que estamos diciéndole que aquí está el Magisterio unido, todos juntos en la lucha por exigir el respeto al derecho constitucional del salario. ¿Qué se espera para los próximos días? Bien, estamos esperando que los compañeros que no se han sumado al movimiento se sumen y que además que otros sectores de trabajadores del gobierno central se sumen a este movimiento porque con este sistema Integra 2, el sistema de pago que ha resultado ser un desastre, con el pago de los salarios, podría también afectar el pago de los salarios de otros funcionarios del gobierno central. ¿Qué espera del nuevo gobierno, de la nueva ministra? Bien, lo que esperamos es lo que ella misma nos ha manifestado, un apoyo solidario y una pronta solución al problema. La tarea es difícil porque nosotros sabemos que este desastre va a llevar su tiempo para resolverse, pero el sector trabajador del Ministerio de Educación Pública no puede esperar ni dar más tiempo porque como hemos sido tan golpeados, nosotros no confiamos en las soluciones que no sabemos cómo van a resultar. Cuando se trata de un desorden de esta magnitud en el que algunos que tienen hasta 20 años de trabajar en propiedad no reciben salario y otros que han sido nombrados este año, compañeros nuevos, que sí recibieron un salario que nadie sabe de dónde viene o por qué, o que le rebajaron, eso demuestra que la magnitud del problema es enorme. Muchas gracias, senadores. Hoy inicia una gran marcha nacional, un movimiento indefinido. Tenemos movimientos en San Carlos, San Ramón, específicamente en este momento. Tenemos el San Isidro General, Caldavo y Heredia. El movimiento del área metropolitana ha sido sumamente exitoso, si ustedes lo ven. Hemos tenido realmente un gran apoyo de los y las educadoras de este país. ¿Qué espera para los próximos días? Esperaríamos que el don Luis Guillermo Solís, el presidente electo, nos dé un documento donde podamos resolver la situación de pago de las y las educadoras. Realmente, don Leonardo Garnier nos dice que tendríamos que esperarnos hasta el 13 de mayo y no tenemos ninguna respuesta positiva por parte de él. ¿Qué espera de la nueva ministra? La ministra nos invita para mañana a las 5 de la tarde, a reuniéndonos con ella. Esperaríamos que así como el señor presidente nos invita a resolver la situación juntos, podamos tener una respuesta para mañana. Muchas gracias.